Acuerdo casi total para la rescisión del contrato de fútbol para todos. Lo aseguró tras la reunión de dirigentes con el gobierno Nicolás Ruso, presidente de Lanús. Además, dijo que se trabaja para que el fútbol arranque lo antes posible. Helada noticias. El regreso del fútbol oficial en Argentina sigue siendo una incógnita. En los últimos días se mencionó que el reinicio de la actividad de primera sería el 3 de marzo, esa fecha aún no tiene confirmación oficial. Eso lo dejaron en claro este lunes Claudio Chiquitapi y Nicolás Ruso, quienes participaron de una reunión en Casa Rosada con el gobierno para avanzar con la rescisión del contrato del fútbol para todos. Lo ideal es que el campeonato arranque antes del 3 de marzo, hay mucha gente que vive del fútbol, dijo Ruso, presidente de Lanús, al salir de la reunión. El titular del granate participó del conclave junto a Tapia, Rodolfo Donofrío, River, Darío Richarte, Boca, Roberto Álvarez, San Lorenzo, Hugo Moyano, Independiente, Alejandro Nadur, Huracán, y Armando Pérez. Del lado del gobierno estuvieron Fernando Marín, titular del fútbol para todos, y Fernando de Andrés, secretario general de la presidencia. Según el propio Ruso, la reunión fue positiva y se llegó a un acuerdo prácticamente total para la rescisión del contrato del FTP. La agencia de noticias TELAM indicó que la cifra ronda los 530 millones de pesos. Tapia, por su parte, aseguró que los números son los mismos que se venían hablando. Pero el de Lanús avisó que el tema del dinero no está todavía resuelto. Sobre el regreso del fútbol, ambos coincidieron con la necesidad de volver cuanto antes. Estamos trabajando para que el fútbol arranque lo antes posible, en 48 horas habrá novedades, tiro ruso. Tuvimos una buena reunión donde todos hemos aportado algo. Todos tenemos la idea de comenzar el torneo cuanto antes. Si podemos arrancar antes del 3, vamos a ver, agregó el titular de Barraca Central. En otro tema, el próximo lunes se sabría quién se quedará con los derechos de la televisación, apuntó Tapia en referencia a que ese día está previsto que la AFA haga la apertura de los sobres con las ofertas realizadas por las empresas privadas. Turner Fox, Espli y Consor son los tres interesados en quedarse con la licencia para transmitir el fútbol argentino, lo que pondrá fin al modelo gratuito firmado a mediados de 2009 por el plazo de una década. Después habrá que tomar rápido una decisión para ver si podemos iniciar antes el torneo, que es la voluntad de todos los dirigentes y de todos los que viven de la familia del fútbol argentino, aseguró Chiqui. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.